Vamos todos, vamos todos a cantar Al Guainía y su belleza tropical Mil colores, mil colores destellan En su paisaje el sol radiante brillará Sus misterios y su raza siempre van Mano a mano pregonando a la hermandad Y el bandera del encanto y la igualdad Somos todos del Guainía tropical Somos, somos todos el encanto Somos del Guainía tropical Somos de la casa de este pueblo Somos de su raza y su pensar Somos, somos todos el encanto Somos del Guainía tropical Somos de la casa de este pueblo Somos de su raza y su pensar Voy cantando mis canciones al andar Y el bullicio de sus aves lo entona En su lírico y armonioso despertar De un nuevo día del Guainía tropical Sobre cerros y paisajes la sella La belleza del Guainía tropical Su amazónica y su amazónica Su amazónica y perduante selva está Son el arco que engalanan majestad Somos, somos todos el encanto Somos del Guainía tropical Somos del Guainía tropical Somos de la casa de este pueblo Somos de su raza y su pensar Somos, somos todos el encanto Somos del Guainía tropical Somos de la casa de este pueblo Somos de su raza y su pensar Somos de su raza y su pensar Somos de su raza y su pensar Somos de su raza y su pensar